Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron más imágenes de Transformers Kingdom World for Cybertron Slimer y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la parte frontal de la caja del empaque de este Slimer bueno, y acá podemos moverlo en su modo alterno, el cual es un tanque bueno, y acá podemos moverlo junto con una carta de colección de Optimus Prime también de Kingdom World for Cybertron y acá podemos mover el modo alterno de este Slimer bueno, y acá también a Slimer en su modo robot junto con esta carta ya antes mencionada de Optimus y al lado de su caja, de su empaque bueno, y acá podemos ver la parte posterior de la caja del empaque de este Slimer y esa harán toda la imagen y con esto me despido, adiós, comifuera, chao